Salón de baile, el tiempo con el Grupo Montecat, Los Polares, acuérdense mis amigos yo soy el presidente de los Barrios Unidos, yo soy el creador y licenciador de las carmeses baile aquí en Amos Calientes y toda mi vida he hecho algo por alguien, y en la cuestión política yo nunca he robado, nunca he hecho algo negativo gracias a la verdad por la vida que tengo y acuérdense mis amigos estamos en la avanzada nacional unidos con Marcelo Ebrard Teo Núñez del periódico La Voz, en avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard Teo Núñez del periódico La Voz, saludos a todos se le digo a la gente fuerte se ve Teo Núñez del periódico La Voz, con el Grupo Musical, Los Polares Salón de baile, el tiempo con el Grupo Musical, Los Polares mis amigos y acuérdense estamos en la cuestión política, estamos en avanzada nacional unidos con Marcelo Ebrard Teo Núñez del periódico La Voz, en el Salón de baile, el tiempo con el Grupo Musical, Los Polares Teo Núñez del periódico La Voz, en el Salón de baile, el tiempo con el Grupo Musical, Los Polares en la cuestión política, estamos en avanzada nacional unidos con Marcelo Ebrard Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz, avanzada nacional unidos con Marcelo Ebrard Teo Núñez del periódico La Voz 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 La Voz